Hola chicos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eres galardonado? Sí, voy a recibir un premio por trayectoria ¿Cuántos años ya? 40 años, claro, que empecé haciendo un comercial de bebés y tenía yo 3 meses, entonces estoy contando desde ahí Oye, yo te recuerdo mucho Sí, sí Sí, con las telenovelas Yo te recuerdo mucho De Frente al Sol, dime si me equivoco De Frente al Sol, por supuesto Sí, yo tenía secosada a María Sorté y fue un papel muy complicado incluso entré a un hospital bien bonito que siempre le agradecería a Carla Estrada y desde luego a María Sorté que se prestó a hacer todo Jugamos divinamente y la gente lo creyó A mí me gritaban, la gente en la calle ¡Eulogio! Sí Nada más que había mujeres que me gritaban Pero, ahora había mujeres Una velita, una velita Este, había gente, había mujeres que me gritaban ¡Eulogio! Yo sí me dejo secuestrar Por ahí tengo conocidas Bueno, me sentí muy alagado pero el personaje era bien complejo y luego hubo la segunda parte Más allá del puente Más allá del puente donde tuve la fortuna de que de que Odiseo Bichil fuera mi hermano Entonces, es muy gozoso Muy, muy gozosos personajes en donde no sales de galancito y al trajecito sino sales con un personaje muy complejo Y gracias a Dios he tenido la gran fortuna en mi carrera de hacer esos personajes Oye, ¿y cómo has ido? Porque hemos visto tu evolución de esas telenovelas en donde, pues, paralizaban la ciudad, el país y ahora con las nuevas plataformas pues también te vemos vigente ¿Qué diferencia hay entre grabar esas estar metido ocho meses en un foro o más? Sí Bueno, las series tienen ahora un impacto más fuerte te voy a decir, ¿por qué? A mí me fue muy bien con El Señor de los Cielos con General Garnica en cualquier lugar donde voy General Garnica me identifica ¿Qué sucede? Hay gente que me dice ya he visto la serie tres veces porque está en Netflix porque está acá antes pasaba una novela y podía volver a pasar o ya no a lo mejor en dos años, tres años y ahora la gente lo está repitiendo lo está volviendo a hacer este Club de Cuervos también tuve una participación ahí y la gente me sigue gritando y yo, ya pasó esa ¿no? la siguen viendo entonces las plataformas tienen esa esa bendición esa fortuna que sigues vigente ¿entonces crees que es bueno? Claro porque hay muchos que están casados con la vieja escuela no, además las telenovelas y el melodrama este va a ser una forma de pero pero las series están para quedarse y para incluso desbancar cualquier cosa yo no tengo ningún problema en trabajar en un melodrama de Televisa o de Azteca o de Telemundo en lo absoluto lo sé hacer pero las series las series en las plataformas ese es el presente y el futuro ¿cómo ves esta apertura también que hay? que ya puedes estar en donde quieras sin un contrato de exclusividad como yo también tuve exclusividad tanto en Azteca como en Televisa cosa que no me molestó porque trabajaba y hacía lo que me gustaba pero hoy la apertura ante tantas plataformas te da a ti como actor la elección de poder escoger proyectos personajes y la gente de poderte ver en cualquier lado no nada más en tal lugar entonces yo creo que fue inteligente de las televisoras de las plataformas el dejarte trabajar en donde tú quieras y si quieren exclusividad bueno entonces es porque tienes buenos proyectos claro pues enhorabuena chicos les mando un saludo a su amigo Tomás Goros de arriba el telón no se lo pierdan porque vienen más chismes y más cosas su amigo Tomás Goros les manda besos